De Italia tras la sierra, de Londres a Urlingham, la revolución de Luca, vida y obra del italiano que cambió la historia del rock argentino. Para un extranjero como Luca Prodan, el domingo 30 de octubre de 1983 fue un día más. En su caso, acarreando la resaca de la noche anterior o simplemente viendo pasar un feriado de bares cerrados y con un ruido inusitado para una jornada no laborable. Después de 7 años y 7 meses de dictadura, la Argentina volvía a la vida democrática y el italiano tardó un poco en procesar esa algarabía futbolística que nunca había visto. Muchos de sus amigos y hasta su novia, Monica Strump, votaron por primera vez ese día, al igual que la mayoría del público que seguía a Sumo. El padrón electoral incorporó a 5 millones de nuevos votantes. Raúl Alfonsín, el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, ganó la elección por un amplio margen y Luca asistió a un momento singular en la historia nacional. El regreso a las urnas dejó la primera derrota del peronismo en comicios libres. En poco tiempo, había experimentado casi todas las escalas perversas del gobierno militar, incluida la guerra, y el final del linaje castrense, que a partir de ese momento empezaría a operar desde las sombras. Justo en el comienzo de la primavera alfonsinista, Sumo ingresó a grabar su primera producción independiente. Financiada por el binomio fundador, Luca y su amigo Timmy McCann se hicieron cargo de la producción ejecutiva y alquilaron los estudios del jardín, con la idea de editar un cassette grabado en condiciones dignas y mover la cinta por las diferentes compañías discográficas. La mejor grabación de Sumo es el cassette Corpiños en la madrugada, sin dudas. Lo dice Sergio Rotman, fan confeso de Sumo desde los tiempos del café Einstein. Los discos siguientes son muy buenos, pero están impregnados de esa materia fecal llamada Operadores de Sonido Argentino. Pero no es culpa de ellos, sino de que en Argentina no había escuela. Entonces, el disco que Luca hizo con su oreja es Corpiños, el mejor disco de Sumo por lejos. Corpiños en la madrugada, sin dudas. 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 Foto, foto, perra, 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 perra Foto, foto, perra. Foto, foto, perra, perra. Foto, foto, perra, 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 perra. Foto, foto, perra, 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 perra. Foto, foto, perra, perra. Foto, foto, perra, perra. Foto, foto, perra, perra, perra. Foto, foto, perra. Foto, foto, perra. Foto, foto, perra. Foto, perra. Foto, foto, perra. Foto, perra. Foto, perra. Foto, perra, 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 perra. Foto, perra, 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 perra. ¡Gracias! 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 Con una tirada inicial de 300 copias en cassette, Corpiños en la madrugada, Petinato adjudicaba ese título delirante a una frase revelada por su pequeña hijastra. Funcionó como una prueba de aptitud para Sumo. También fue la ratificación de estar en las antípodas del rock argentino modelo 83. Sumo, incluso en ese momento post-fundacional, ya no reconocía estilos. Los derribaba para enredarse con total naturalidad free, en modos, gestos y hasta pequeñas inflexiones de inmortalidad. Todo dentro de una rutina conceptual que iba más allá del reggae, el dark rock, la mueca punk o el espíritu festivo de la música disco. El registro inicial captó el momento exacto del período rozagante, la etapa saludable de Luca dentro de los límites que permitía un físico averiado y la certeza de estar viviendo un tiempo de descuento. Nada impidió que se apartara del control maestro, pura convicción de saber a dónde ir, al menos en las canciones. Sin tapa, el cassette empezó a venderse a la salida de los recitales de la banda en Hurlingham. Se comercializaba bajo la promesa de completar la obra ni bien un diseñador amigo de la banda terminara el trabajo e hiciera la portada. Casi tres años después, un fanático de Sumo, Marcelo Castelo, le preguntó a Luca si podía ilustrar la tapa del cassette que ya había pasado a cintas TDK y podía conseguirse en una disquería del Palomar. El cantante aceptó y así fue que Corpiños en la madrugada tuvo una imagen a la que asociarse. La ilustración con la imagen de Rodolfo Valentino abrazando a una odalisca, mítico fragmento de la película El Shake de 1926, sedujo a Luca. Expresaba perfectamente el espíritu del disco que no llegó a vinilo, pero que sin embargo, en pocos años, se transformó en una pieza de culto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En Corpiños, en la madrugada, aparece entre los invitados Daniel Colombres, baterista de suéter, quien participó aportando percusión en Breaking Away. Luca quería mejorar la performance de Sokol e insistió en doblar los ritmos del reggae que finalmente no quedó en el cassette. En los créditos también figura Daniel Melingo tocando el saxo en Una noche en New York City, luego conocido como La rubia tarada, y en DVD. Las canciones que terminaron en la cinta fueron 10. El lado A se abría con Night and Day y el lado B se cerraba con Heroína. La reedición en CD, editada en 1993, incorporó temas como Breaking Away y excluyó aquella primigenia versión de Heroína, tal vez porque Sumo nunca consiguió reproducir el sonido de batería que había logrado Alejandro Sokol. Más adelante, en 1986, no tuvieron más remedio que incluirla en Llegando los monos. Una vez más, el pasado se volvió futuro y viceversa en la historia de Sumo. Una máquina del tiempo que Luca empezó a manipular cuando llegó por primera vez a Córdoba y registró canciones que, varios años después de su muerte, mostraron su faceta desconocida de songwriter. Un día me llamaron y me dijeron, che, Luca quiere que vengas para acá, estamos grabando, ¿podés? No sé dónde recibí la llamada telefónica, ni dónde me levantó el taxi, pero fui. Lo dice Geniol, amigo de Luca e invitado frecuente a los shows de Sumo. Entré y me dijeron, ¿podés hacer algo en esto? Así que fue una improvisación del momento. El tema se cocinó ahí, no había nada preparado. Una parte del tema se hizo a la salida de New York City, en frente del boliche, casi en la esquina. Después, yo hice lo del pseudo punquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Papapainama, papa o papainama Papapainama, papa o papainama Papapainama, papa o mamá Papapainama, papa o papainama Una noche en New York City Escuchábamos la rubia tarada de aquel cassette Corpiños en la madrugada de 1983 Antes, banderitas y globos También Breaking Away Y en el principio, divididos por la felicidad Toda la música de este capítulo 19 De la revolución de Luca Sobre textos de Oscar Jalil Para su libro Luca Prodan Libertad Divino Tesoro Producción de piloto de prueba Puesta en el aire, Tomás Duarte